Señoras y señores, muy buenas tardes, bienvenidas y bienvenidos a Palacio de Gobierno. Se dará inicio a la conferencia de prensa tras la sesión del Consejo de Ministros. A continuación, las palabras de la señora presidenta constitucional de la República, señora Dinercilia Boloarte-Segarra. Muchas gracias. Señoras y señores de la prensa y a través de vuestras cámaras y micrófonos, un saludo fraterno a toda nuestra población peruana. Muy buenas tardes. Como es de conocimiento público, esta mañana la Comisión Interamericana de Derechos Humanos presentó su informe final. En torno a la situación de las protestas sociales ocurridas recientemente en nuestro país. El Consejo de Ministros, como todos los miércoles, ha abordado diversos temas en el Consejo de Ministros. Sobre la marcha del país, también ha hecho una evaluación preliminar del informe por el respeto y el alto valor que le da nuestro gobierno a la comisión y a las instituciones que conforman el Sistema Interamericano de Derechos Humanos. Lo primero que quiero decir es que nuestro gobierno legítimo, constitucional y democrático siempre se ha planteado un trabajo transparente, poniendo por delante las necesidades de la población peruana para atender y resolver las demandas en el marco de la lucha frontal contra la corrupción. En el Perú somos respetuosos de las libertades fundamentales, incluida la protesta pacífica que está consagrada en nuestra Constitución. Asimismo, el Estado peruano respeta sus compromisos internacionales en materia de derechos humanos, que son para nosotros pilares fundamentales de todo sistema democrático. Por ello, apenas iniciaron las protestas, cursamos una invitación a la comisión para que realice visitas al Perú. Esta se realizó del 20 al 22 de diciembre del año 2022. La misión sostuvo reuniones con autoridades y organizaciones para recibir información sobre la crisis institucional y las protestas. La segunda visita de trabajo se realizó del 11 al 13 de enero, oportunidad en la que los recibí personalmente aquí en Palacio. Y también hubo reuniones con el premier, los ministros y autoridades de diferentes instituciones, así como con las familias afectadas. En esta segunda visita, la misión de la CIR se trasladó a las ciudades de Juliaca, Ayacucho, Cusco, Ica y Arequipa, a fin de observar y conocer directamente la situación. Para esta movilización de la comisión dentro del país, nosotros, el gobierno peruano, les brindó todas las facilidades del caso. Como gobierno hemos brindado y entregado la información necesaria a la misión que la CIR ha agradecido, tal como lo hicimos también en su momento con el representante del alto comisionado de Derechos Humanos de las Naciones Unidas. Respecto al informe, saludamos que la comisión haya establecido claramente que el 7 de diciembre del 2022 el ex presidente Pedro Castillo violó el ordenamiento jurídico al dar un golpe de Estado, atentando de manera indiscutible contra los valores democráticos fundamentales en el sistema interamericano. Esa transgresión al Estado de Derecho requirió de una respuesta rápida e inmediata por parte de las autoridades nacionales que, actuando en defensa de la democracia y del Estado de Derecho, hicieron posible el restablecimiento del orden constitucional. Este hecho, que está en el origen de los sucesos ocurridos en nuestro país, es recogido explícitamente por la comisión en el informe que hoy lo hayan presentado. La comisión también ha rechazado el exceso de quienes protestaron de manera violenta, destruyendo bienes públicos y privados, toma de aeropuertos, incendios a sedes de la administración de justicia y comisarías, bloqueo de carreteras que dejó pueblos aislados, obstaculizó el paso de ambulancias y como consecuencia de ello, la muerte de compatriotas. Asimismo, impidió el traslado de alimentos, entre otras graves consecuencias a la vida y la salud de las peruanas y los peruanos. La comisión ha reconocido que el Estado peruano tiene un marco legal que protege el derecho a la protesta y regula el uso excepcional de la fuerza con estándares internacionales. Asimismo, reconoce la apertura al diálogo y los actos del Ejecutivo, sobre todo en las regiones del sur. El país es testigo de los esfuerzos que hizo nuestro gobierno, no sólo para evitar una escalada de violencia, sino para promover el diálogo, la paz social y atender las justas demandas de nuestra población. Como todo informe, hay cuestionamientos que no compartimos, pero respetamos, más aún viniendo de un organismo del Sistema Interamericano de Derechos Humanos, como es la Comisión. De hecho, rechazamos la supuesta existencia de ejecuciones extrajudiciales y la calificación de masacre, aun cuando se mencione de manera condicional en los hechos ocurridos durante las protestas. El Estado peruano lamenta la pérdida de vidas humanas ocurrida en el marco de las protestas y los actos vandálicos. Lo he señalado en numerosas oportunidades y lo reitero hoy día. Es triste haber perdido la vida de los compatriotas. Somos conscientes de la importancia de conocer lo sucedido y evitar que actos similares vuelvan a ocurrir. En ese interés de conocer la verdad, se atendió la solicitud de la Fiscalía de contar con un presupuesto adicional que le permita llevar a cabo su trabajo con mayor celeridad. El Ministerio Público, actuando de manera independiente, ha conformado un equipo especial de fiscales para casos con víctimas durante las protestas sociales, con competencia nacional, el mismo que cuenta con el apoyo técnico de las Naciones Unidas. En un Estado de Derecho y en una democracia, son los organismos de administración de justicia los encargados de investigar y determinar la verdad. Por ello, saludo a las instituciones tutelares del Estado que vienen cumpliendo sus labores con autonomía e independencia que nosotros respetamos y respetaremos sin injerencias de ningún tipo. Es muy importante también que las investigaciones avancen con celeridad y con objetividad y que se determinen las responsabilidades que hubiese de acuerdo a ley. Las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional del Perú siempre estarán al servicio de la sociedad para proteger su integridad. En uno de los párrafos del informe se dice que el debate público tiene una fuerte estigmatización por factores étnicos, raciales y regionales. Esta presidenta, que es apurimeña, viene del sur, en reiteradas veces ha señalado su firme respeto a la diversidad cultural, a nuestra historia, a nuestras costumbres. Nuestra identidad de los amazónicos, de los andinos, los afroperuanos, en este gobierno no hay ningún hecho de discriminación por razones de raza, de religión, ni de origen, ni de otra índole. Hemos hecho una clara distinción, claro que sí, entre quienes generaron los actos violentos de aquellos que protestaron de manera pacífica. El problema del racismo y la discriminación es tan antiguo y no justifica los hechos de violencia que hemos sufrido millones de peruanos. Desde el primer minuto que asumimos el gobierno no hemos tenido ningún discurso de polarización entre unos y otros, menos de división. Nosotros siempre hemos llamado a la unidad, a la paz, al diálogo, a la concordia y nos hemos dedicado a unir del norte, pasando por el centro, hacia el sur y de oriente, a nuestra querida selva, para unir al Perú en un solo corazón. Ratifico que nuestro gobierno continuará en su esfuerzo de afianzar la democracia con todas y todos los peruanos, poniendo en el centro de esa actividad diaria la parte humana al ser humano, a la persona. Sobre las recomendaciones de la comisión, es importante mencionar que nuestro gobierno ya ha venido implementando un conjunto de acciones, incluso desde antes de que se realicen las investigaciones y que el propio informe así lo reconoce. Se creó una comisión multisectorial que tiene a su cargo la atención integral de todos los deudos, así como los heridos que sufrieron lesiones de gravedad. Está integrada por representantes de la presidencia del Consejo de Ministros y de los Ministerios de Justicia y Derechos Humanos, Salud, Mujer y Poblaciones Vulnerables, Desarrollo e Inclusión Social, Educación, Desarrollo Agrario y Riego, del Seguro Integral de Salud. Asimismo, participan la misión técnica del Alto Comisionado para los Derechos Humanos de las Naciones Unidas, el Consejo Interreligioso y la Defensoría del Pueblo. Finalmente, quiero agradecer al pueblo peruano, a las instituciones, a las autoridades, a las fuerzas políticas y sociales, a la sociedad civil, el sector privado, por el compromiso con el que abrazamos todos juntos en los momentos tan importantes a nuestro querido Perú. Tenemos que seguir trabajando con esa misma mirada, con ese mismo interés, para seguir construyendo el diálogo, la paz y la tranquilidad. Como presidenta de la República, saludo también a la Comisión de Derechos Humanos para atender nuestra invitación y la realización del informe que hoy han presentado. Como gobierno, las recomendaciones las evaluaremos y conforme a nuestro marco constitucional y legal, la iremos atendiendo. Queridas hermanas y queridos hermanos, en estos últimos tiempos de calma y de paz estamos mirando que el Perú está avanzando, que el Perú está queriendo posicionarse en la región con una responsabilidad y manejo económico mejor que los países de la región, hermana y hermano. Las protestas pacíficas son válidas, sin embargo, nosotros desde el gobierno los venimos atendiendo para que no lleguemos a esos extremos de las marchas, aún siendo estas pacíficas, porque nos demora en el tiempo la atención que tenemos que atender, valga la redundancia. Por ello es que nos hemos reunido todos estos largos meses con los alcaldes, con los gobernadores, con las instituciones, con la iglesia, con todos. Los problemas del Perú competen resolver a todos los peruanos y no solamente al Ejecutivo o al Congreso. Es una tarea donde nadie sobra, todos sumamos. Quiero terminar, antes de pasar las palabras al premier, diciéndole a ustedes, hermanos y hermanos, Una sola idea, un solo corazón, una sola mano para trabajar juntos y abracemos a nuestra querida patria. Muchas gracias, buenas tardes. Cedo las palabras y el micrófono al premier. Premier, adelante. Muchas gracias, señora presidenta. Muy buenas tardes, señores ministros, a la prensa especializada también. Quería dar cuenta, señora presidenta, en primer lugar, muy brevemente, los acuerdos del último Consejo de Ministros, porque hemos tratado temas también muy importantes referidos a la marcha del país. En primer lugar, comunicar que el Consejo de Ministros ha aprobado el decreto supremo que declara en emergencia algunos distritos de las provincias de Bellavista, Guayaga, Lamas, Picota, San Martín y Tocache, en el departamento de San Martín, por las severas lluvias y las intensas precipitaciones pluviales, y este acuerdo ha sido adoptado por los ministros. Igualmente, se ha aprobado un decreto legislativo muy importante que modifica la ley del impuesto general a las ventas y el impuesto selectivo a consumo. Concretamente, este decreto legislativo va a beneficiar a los fabricantes nacionales de joyas destinadas a la exportación que veían, ¿no es cierto?, la imposibilidad de trabajar sus productos con oro peruano. Esta norma va a propiciar de que el oro peruano sea puesto en valor y, de paso, vamos resolviendo todo el problema que se viene presentando en el sur del país. Adicionalmente, señora Presidenta, si me lo permite, quería hacer unos comentarios en nombre y representación del Consejo de Ministros respecto del informe que ha sido publicado por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos el día de hoy. Como usted lo ha dicho, el Estado peruano respeta sus compromisos internacionales en materia de derechos humanos considerados como pilares fundamentales de todo el sistema democrático. Como se ha podido observar desde hace más de cuatro meses, este gobierno liderado por la Presidenta Boluarde ha venido atendiendo debidamente a las solicitudes de información complementarias remitidas a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, luego de las visitas realizadas por sus respectivos comisionados. Debo precisar que en el país existe plena vigencia de los derechos fundamentales, incluido el estrito respeto, como lo ha mencionado la Presidenta, de la protesta pacífica. Una segunda precisión es que no estamos ante una sentencia. Solo puede sentenciar la Corte Interamericana de Derechos Humanos. En este caso, estamos ante el reporte de un informe temático que contiene una serie de recomendaciones, que son 36 en su totalidad, y que alcanzan a varios organismos del Estado. El Poder Ejecutivo, el Congreso de la República, la Fiscalía, el Ministerio Público, la Junta Nacional de Justicia, entre otros. Es decir, es un informe cuyas recomendaciones tenemos que trabajarlas de manera multidisciplinaria. multidisciplinaria.